Más de 30 viviendas, 3 de ellas construidas de concreto y el resto de madera y cartón, fueron destruidas en las colonias 23 de Marzo y Ciudad Jardín por la lluvia que se registró durante más de 3 horas la noche de este martes en la capital michoacana. La lluvia acompañada con granizo y fuertes vientos dejó daños en por lo menos 19 colonias del norte de Morelia y Tarímbaro, donde la corriente que bajó del cerro del Quinceo acompañada por lodo, piedras y troncos, entró a las viviendas y arrasó con las pertenencias de decenas de familias. Mi hermana estaba acosada aquí en la sala y en eso se subió a pedirme un cigarro y de repente entró todo el agua, así parecía poca depresa pues todo esto y nomás se llevó cosas materiales, fue lo bueno. Adentro se llevaron, estaba una televisión, una video, se llevó la sala completa, parte del comedor, se llevó unas sillas, bastante ropa, aquí teníamos un localito de ropa, teníamos ropa nueva, zapatos, peluches y ropa de segunda también. Estaba el local, todo lo que es del local, si fijaron ustedes, se llevó todo para afuera. En el caso de las viviendas de madera y cartón, ubicadas en un fraccionamiento irregular, varias prácticamente desaparecieron y a otras la fuerza de la corriente las arrastró y dejó en otro lugar. Aproximadamente 15 viviendas a 20 viviendas fueron las afectadas, donde no nos quedó nada, pero incluso se llenó la barranca, empezó la lluvia y de repente pasó un río y nos llevó todas nuestras pertenencias. Aproximadamente 15 familias de aquí de Ciudad Jardín, al poniente de Morelia, quedaron prácticamente sin nada. Lo único que tenían que eran camas, roperos y alguno que otro en ser doméstico, fue reducido a nada, quedó enlodado y a muchas de estas familias se les fue su vivienda completamente entre el agua que bajó del Cerro del Quinceo la noche de este martes. Ellos se encuentran aquí prácticamente a la intemperie en un jardín, esperando que la autoridad venga a apoyarlos. Actualmente esas familias no cuentan con un lugar donde vivir, por eso se encuentran ubicados en esta zona de la ciudad. Los habitantes de la colonia 23 de marzo responsabilizan al líder del asentamiento irregular de Ciudad Jardín de bloquear una barranca y originar con ello que el cauce del agua se desviara a sus viviendas. Pero toda la culpa la tienen unos paracaidistas que están aquí arriba que cerraron la barranca, por eso se inundó todo aquí atrás y mi barrio no aguantó el peso y fue lo que pasó. El dirigente de ellos o algo, en vez de dejar la barranca amplia, la hicieron más chica, pero lo que pasó es que hubo un tapón, se hizo un tapón por lo que hicieron más chica la barranca y ese tapón desvió el agua a perjudicarnos a todas las casitas de este lado. Esta lluvia que duró más de tres horas y se registró en varios municipios del estado, también originó la muerte de una mujer de 25 años de edad que fue arrastrada por la corriente junto con su hija de meses y una hermana en el fraccionamiento Leandro Valle de Morelia. Asimismo dejó herida a otra persona en una colonia de Tarímbaro y en Sitcio, dos lesionados más al caerles un rayo. El gobierno municipal instaló un albergue para los damnificados, pero las personas permanecen cerca de lo poco que les quedó, por lo que hacen un llamado a la autoridad para que les brinde apoyo, incluso algunos solicitan la reubicación de su hogar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.